El juego consiste en tirar el tejo, saltar sobre una pierna y no caerse. Tienes que trazar en el suelo el siguiente dibujo. Comienza el primer jugador tirando el tejo en la primera casilla que corresponde a la nota 2. Recorre todas las casillas de una en una a la pata coja. Pierdes el turno si no metes el tejo dentro del cuadrado o tocas la línea con el pie. También puedes utilizar alguna piedra. No. 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 Gracias por ver el video.